Volvemos con más acción en la Liga Master Flow. Partidazo que se nos viene a continuación. Mi nombre es Gostro y estoy junto a Leidimo. Hola de nuevo entonces. Y una partida que se nos viene muy muy interesante entre New Pampas y Stomovistar. Realmente dos equipos que muestran muy buen nivel cada vez que juegan. La primera se la llegó New Pampas, esta vez... Vamos a ver, porque hoy no es miércoles. Si Stomovistar se supone que... Un puntito más ahí. Los miércoles es el día complicado. Ayer consiguieron la victoria, pero una partida... Peleada. Dudosa, diría más yo que peleada por parte de ambos equipos. Pero bueno, la tercera sacando adelante. Si hay cruz que jugó un partidazo con su Tristana. Del otro lado un New Pampas que también viene a ganar, pero una partida más difícil. Un Cyphers que hacía su debut y jugó de muy buena manera también con el GK. Veremos qué nos trae el día de hoy. Siempre decimos cambios, sobre todo en la jungla. Puede llevar un poco más de tiempo de adaptación. Es un rol con mucha incidencia dentro de las partidas. Y por ahí en poco tiempo no le cuesta terminar de encontrar la sinergia con sus compañeros. De trabajar el tema de la comunicación. Pero por lo menos el día de ayer se lo vio bastante sólido. Veremos qué nos traen el día de hoy. Sí, realmente un Cypher que proponía mucho que el resto del equipo lo acompañaba también. Quizás le dio un poco más de agresividad al equipo en su totalidad. Más espacios también para que el resto pueda ir sacando las ventajas en conjunto. Y estuvo muy bien. Vamos a ver igualmente cómo impacta ahora contra un Stomovistar que suele mostrar planteos muy novedosos también en la grieta. Y a veces eso es difícil de responder. Vamos a ver. Eso hoy también decían sorprender de alguna manera. Un Stomovistar que es el único equipo a ver que le ganó en Dead, por ejemplo. Pero ha tenido también tropiezos en el camino. No termina de ser constante. Quizás no ese es su mayor problema porque tiene juegos sumamente buenos y partidas donde no termina de ser pie. Pero vamos a pasar a ver los rosters. Damos equipos y arrancamos por los zorros, por la gente de New Pampas que tiene en el carril superior a Hazard. Cypher en la jungla No Body. En el carril central, Kainless. El tirador cabe en el rol de soporte el entrenador Wombat. Así es. Y se van a estar enfrentando entonces a los Golems, a Stomovistar que en ese carril superior va a llevar a Guamu, a Sabanetti en la jungla, a Termo en el carril central y el carril inferior compuesto por Cruz y Necasten en carácter de tirador y soporte respectivamente. Todos ellos bajo el comando de su coach Zurdito. Vamos a ver qué nos traen entonces. Bueno, Zurdito y Wombat que se conocen que han trabajado juntos también en el pasado. Así que por ahí el superior llegará a conocer qué es lo que puede llegar a plantear el equipo rival y tratar de sorprender. De alguna manera veremos si tienen alguna selección poco ortodoxa. O no poco ortodoxa, sino novedosa, como bien decías vos. Me interesa mucho este draft que nos van a atraer porque es una partida clave en la tabla alta. Dos equipos que están igualados en este momento en lo que puntos respecta. El que gana qué. Se va a poner también ahí en la línea de Savage por ahora porque el medio en este momento de la tabla es un choclo de equipo. No están todos juntos ahí un punto más, un punto menos, pero tenemos cinco o seis equipos sumamente igualados y hablábamos de la importancia del seed de cara a playoff. Sí, y esa inconsistencia por ahí que vos mencionabas anteriormente que veíamos en Stone Movistar, que solemos ver en Stone Movistar, que de repente quizás en las partidas que creemos que le van a ser más fáciles se le terminan complicando mucho y en aquellas donde esperábamos quizás un resultado adverso la terminan sacando a flote. Pero bueno, vamos a ver directamente la fase selección y bloqueo de campeones para este juego. Lado azul para la gente de New Pampas, lado rojo para Stone Movistar, recordamos los entrenadores. Wombat para New Pampas y zurdito para Stone Movistar. Y vamos a ver cuáles son los primeros bloqueos entonces. Los zorros que van a ser los encargados de sacar a la Thalía por parte de Sabanetti, que ha sido su mejor selección sin lugar a dudas en la jungla. Realmente sí, la primera vez que la trajo quizás no tuvo demasiada presencia, pero luego la llevó varias veces con muy buena ejecución, así que parece más que lógico que la terminen eliminando. Y por otra parte se nos va a ir Oriana también. Bueno, la Thalía que ya no se ve tanto como al principio del campeonato, quizás Sabanetti es uno de los pocos que la sigue trayendo y por eso también se la bloqueó hace rato, que uno de los primeros bloqueos en contra de este equipo de Stone Movistar es la Thalía. Entonces nadie quiere correr riesgos, saben que es un campeón que tiene buenas rotaciones a partir de nivel 6, mucha presencia en fase de líneas, que tiene facilidad para gankear, que puede asegurar de cierta manera objetivos con el muro de la tejedora, no porque te encierra ahí, pero bueno, un pequeño problema. Ahora ya vamos a volver a entrar a la fase de selección de bloqueos. No llegué a ver el segundo van, digamos, de New Pampas. No, yo tampoco lo llegué a ver, así que... O sea, vi que habían bloqueado algo, pero estaba trabajando la idea. Estaba pensando en la Thalía tal cual y en el muro de la tejedora, y bueno, se me fue. Puede pasar. Veremos, igualmente, ya descubriremos cuál era el segundo bloqueo. Por otra parte, se había ido para el lado de... Habían sacado a Oriana, justamente, que la veíamos para Novoi muy bien, realmente. De todas maneras, es difícil bloquearle quizás campeones a Novoi, porque es un jugador que tiene un pullchamp muy amplio, y todo lo que ha llevado, lo ha llevado bien también. Sí, tiene muchas selecciones, el Rice, la Zoe, la Oriana, se han mostrado quizás como alguna de sus selecciones más fuertes, el Lucian, también, en ese carril central. Es un jugador muy completo, con mucha experiencia también. Bueno, tiene muchos jugadores de experiencia, realmente. New Pampas, Cyphers, que decíamos, estuvo en circuitos nacionales, estuvo en la Liga Master Flow, estuvo en la LLA, ahora vuelve a la Liga Master Flow. Kindles también, estuvo en... Bueno, el CLS en su momento fue campeón, estuvo en la LLA, vino ya el año pasado y fue campeón también con Anded, acá en la Liga Master Flow, ahora forma parte de New Pampas. Cabe que, años, ya viéndolo competir también en ese rol de soporte, lo mismo en el carril superior a Hazard, son cinco jugadores muy, muy experimentados. De la Aston Movistar, tenemos quizás un WAMU, que todavía está un poco en ese papel de rookie, ya el año pasado estudiando sus primeros pasos, pero no tiene quizás tanta experiencia. Bueno, Sabanetti, sí, también ya viene hace 3, 4 años compitiendo. Pero nosotros estos jóvenes que están recién dando también sus primeros pasos, que arrancó también el año pasado, por lo menos en lo que es esto en la Liga Master Flow, en el carril inferior, ahí sí, ya tenés más experiencia en Crucio y Necastle. Tal cual. Y por otra parte, esto que decías quizás de la experiencia que hay en New Pampas, que hace que cuando logran una ventaja, rápidamente la transicionan a una victoria o un cierre de partido muy acelerado. Y por otra parte, un Aston Movistar que siento que se lo ve mejor cuando toma quizás más riesgos que cuando trata de jugar más pasivo. A la hora del desorden, logra encontrar quizás la ventaja, de alguna forma. Sí, a veces se ensucian quizás un poco las partidas, pero en las peleas por equipos, en ese desorden, cuando el equipo rival un poco se desorganiza, es donde lastiman, donde ataca este equipo. Veremos si hoy lo pueden encontrar. Decíamos ayer Chiqui Baby con una tristana realmente muy, muy sólida, muy participativa a la hora de las peleas por equipo. Siempre reposicionándose de muy buena manera con el salto cohete, yendo también a buscar al jugador que está bajo vida para justamente conseguir la baja y el reset de su W y poder volver a meterse o ponerse en una posición segura, pero muy participativo. Decíamos, minuto 30 creo que ya tenía cuatro objetos, las torres las borraba esta tristana. No sé si hoy va a tener disponible esta opción. La verdad es que hizo demasiada diferencia, ¿no? Es como que pudo sacar a lucir toda su agresividad en esa partida. El campeón también se lo permitía. Y también con Tristana, a medida que vos vas reseteando justamente ese cool down del salto cohete, tenés mucha facilidad para el reposicionamiento y te permite seguir a la casa también, ¿no? Creo que eso fue lo que terminó defendiendo una partida que había arrancado quizás muy mal para Stone Movistar, que parecía casi ganada para Intel New Indians, pero que terminaron dándolo vuelta de muy buena manera. Y hace rato que no veíamos un cruz tan protagonista dentro de sus equipos. Bueno, el año pasado quizás era el jugador más destacado o el más constante, por lo menos en lo que era su anterior equipo, en este Stone Movistar. No había arrancado mal, pero quizás no con tanto protagonismo como el que tuvo el día de ayer, que decíamos estuvo súper, súper sólido. Ahí sí después, Jope, me podés informar bien cuál es la situación también antes de volver a entrar a Piquibán, que es un poco lo que pasó y que estamos acá esperando todavía para volver a entrar. Bueno, del otro lado decíamos un New Pampas con este cambio en la jungla, un Totti que no venía jugando mal, pero apuestan por Cypher, es un jugador con más experiencia también ese rol. Sí, que realmente aportó bastante porque con ese cambio tan contundente en la jungla, pensé que íbamos a ver un New Pampas que iba a necesitar más tiempo para reacomodarse, pero verdaderamente ayer tuvo una muy buena actuación, no solamente por haber concedido la victoria, sino porque hubo un dominio general y porque fue Cypher justamente el que quizás generó oportunidades que el equipo terminó aprovechando y acomodándose muy bien en eso. Tanto en el posicionamiento como la búsqueda de objetivos, digamos, las entradas también con esa avalancha de las sombras. Realmente estuvo muy bien con ese Hecarim, que, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy en la partida. También tenía una composición que se lo permitía. Había llevado, Oriana, justamente a Yernobody, que clavó unas ondas de choque para asustarse, te digo. Yo creo que igual que el gran mérito de eso también fue de KB con el Alistar, que estuvo sumamente fino con las iniciaciones, siempre agarrando tres o cuatro jugadores y atrás lleva la onda de choque, no de las mejores partidas que ha tenido KB en lo que va el split. Y, bueno, hablábamos justamente antes, cambio en la jungla, cómo puede afectar la comunicación y quizás ayer a nivel comunicación a la hora de la pelea por equipos fue de las mejores partidas que tuvo el equipo de New Pampas. No se notó quizás tanto ese cambio en la jungla, decir, bueno, hay que adaptarse o va a necesitar algo más de tiempo. O sea, parecía un equipo que llevaba ya bastante tiempo compitiendo juntos. Sin duda, me llamó bastante la atención porque realmente pensé que iba a costar un poco más eso, porque de hecho fue lo que vimos que costó al principio New Pampas, ¿no? Porque recordemos que es un New Pampas que arrancó la Liga Master Flow con tres derrotas, pese a que teníamos mucha expectativa sobre ese roster, porque tiene grandes nombres verdaderamente. Y decíamos, ¿cómo puede ser que no terminen de comunicarse para lograr los resultados? Porque aparte eran derrotas fuertes, digamos. No eran solamente derrotas, sino eran partidas en las que no se encontraban directamente. Y daba un poco de miedo este cambio porque podía llegar a repetir, quizás no con ese nivel de gravedad, pero sí se podía complicar un poco la cosa. Y lo resolvieron de muy buena manera. Hay que ver, porque sigue habiendo partidos importantes y son puntos que no se le pueden escapar a ninguno de los dos, ¿no? Estos puntos que pueden ser determinantes al final del split para ver qué posición queda cada uno. Recuerdo, son 22 jornadas, estamos en la jornada 17, o sea, ya queda muy poco para que termine la fase regular y entremos en Playoffs. Kaija, para Playoffs, es un juego totalmente distinto. El mejor de uno difiere demasiado lo que es un mejor de tres, un mejor de cinco. Cómo se plantean las estrategias. Acá uno tiene que preparar quizás tres partidos por una semana. Ahí uno prepara directamente una serie. El Mental también juega un juego mucho más importante en los Playoffs porque uno tiene que saber resetear rápidamente después de lo que puede haber sido una mala partida. Una partida que quizás uno parecía que la tenía ganada y por errores la pierde. Bueno, dejarla rápido atrás y entrar rápidamente fresco al próximo encuentro para no terminar perdiendo en lo que es la serie. Pero estamos en esta fase B1 que también acá un mal día le puede costar el punto. Sí, sin dudas es quizás lo más, no sé si azaroso, pero lo más arriesgado en el sentido que cualquier cosa puede pasar en un encuentro al mejor de uno. No tanto así cuando es al mejor de tres, cuando es al mejor de cinco, que uno ya tiene una estabilidad mayor y esto sí es importante lo que vos mencionabas del Mental, de resetearse justamente después de cada partida, tanto si te va bien como si te va mal, ¿no? Porque si te va bien podés tener un exceso de confianza que te puede costar la serie después eventualmente. Sí, no relajarse. Sí, bueno, quizás ahí es donde se ven realmente los mejores equipos, no en los momentos de Playoffs, porque ahí justamente lo que hablábamos, el tema del Mental, la consistencia, el nivel, porque un mejor de uno decíamos para ahí algún error en el draft te termina condicionando la partida, algún error en el juego temprano, planteaste una Play, salió mal, se te fue un poco de control de la partida y no tenías otra chance de, bueno, no sé cómo esta partida vamos a la próxima y lo hacemos mejor, jugamos a lo que sabemos. Pero bueno, volvemos. Entonces ahora sí el pick y van. Tenemos los primeros bloqueos otra vez. Recordamos New Pampas, lado azul, Stone Movistar, lado rojo. Y repasamos ya que estamos los entrenadores. Wombat para New Pampas y Zurdito para Stone Movistar. Rakan era el segundo bloqueo. Rakan, entonces, que no va a estar para Nekasten, que, bueno, lo viene jugando también bastante bien. Rakan en general viene siendo una de las grandes figuras en estas últimas semanas y el otro que van a sacar a la línea. Todos los Rakanes los hemos visto muy bien en líneas generales. La verdad es que junto con los Alistar creo que fueron los soportes con mejor presencia. A Nekasten le viene muy bien. Bueno, vamos a tener el bloqueo de ir. No lo van a seleccionar New Pampas y sabemos que, pese a que ha sufrido un nerfeo oportunamente, lo seguimos viendo en la grieta. No se ha ido y hace mucha diferencia. Lo veíamos recién a Jux justamente con ese Uir y a Yerawiz. Sí, bueno, incluso a Sabanetti, si vamos, no se lo bloquean ayer porque no lo había jugado, quedó abierto. El lado azul fue el first pick y lo jugó de muy buena manera. Esta selección de Uir, bueno, hablando del first pick, tenemos el Gragas para la gente de New Pampas que veremos dónde termina quedando. Si será en el carril superior, puede ir al carril inferior, teniendo en cuenta ahora que aparece la rel para Nekasten. Es un muy buen counter en contra de este pick. El Olaf que va a aparecer entonces para Sabanetti. Sí, el pick de Gragas que siempre nos deja la duda y también se la va a dejar hasta a Movistar de a dónde va a ir jugando un poco con eso. Rel que la terminan asegurando para Nekasten. Me gusta bastante porque estamos viendo también últimamente un Nekasten muchísimo más activo, ¿no? Sí. Y que está generando muy buenas oportunidades para el equipo. En este caso es algo que va a pasar tanto con Nekasten como con KB que, lo decía ya vos anteriormente, viene jugando muy bien. Y Cypherz que va a optar por esa Nidalee así que nos descarta el Gragas en la jungla. Sí, la Nidalee que va a terminar en manos de Cypherz. Veremos si confirman este Twisted Fate. Me gustaría esta selección, ¿eh? Para No Body. Y para sacárselo a Termo también, de paso. Muy, muy bien. Además, se lo denegas a Termo. Pero decimos, es un carrilero central con presencia global, rotaciones fáciles a través del destino, ¿no? Que esto le permite ganar la espalda, setear jugadas, tener información alrededor de los objetivos. Pero va a terminar siendo el Aphelios. Finalmente no va a aparecer por ahora el Twisted Fate. Veremos del otro lado qué nos traen, que muestra el Nocturne, pero me parece que va a venir por el Twisted Fate. Ya, un Nocturne mid por día es suficiente, parece. Y muestra el Twisted Fate que, decíamos, si lo seleccionaba New Pampa, se lo terminaba bloqueando indirectamente a Termo. Parecería que lo va a confirmar, pero nos hace dudar y lo termina confirmando. Finalmente, el Twisted Fate que ha logrado cerrar dos partidas rápidamente en un abrir y cerrar de ojos, en un descuido. Veremos si hoy lo pueden conseguir, si ahora lo pueden conseguir. Van a sacar el Reiss, otro campeón que también tiene una definitiva con rotaciones interesantes, que incluso puede mover a varios del equipo para ganar la espalda, para, si consigue alguna ventaja en el carril central, poder trasladar esa ventaja con facilidad a las líneas laterales. Bueno, Twisted Fate también es un campeón que claramente lo hace. Y que Nobody lo había llevado con... Se había farmeado lo que no existía. Una bestialidad. Nos había hecho nacer públicos de la nada. Creo que en el momento 24 tenía 300 últimos golpes, algo así. Es una bestialidad lo que farmeó aquel día Nobody. Calista, que se va a ir bloqueado por parte de New Pampas. En combinación con la Red también es muy complicado, verdaderamente. Ya de por sí, Red tiene muy buena iniciación en solitario. Sí, además le sumamos la Calista para iniciar o incluso para retirarse, porque es lo que le falta a la Red que siempre decimos que una vez que entras ya estás condenado. Un poco ahí Calista que sirve para retraer. Y aparte que, bueno, en las manos de Cruz podría ser bastante peligroso. Y el bloqueo final por parte de Stomovistar va a ser para Tristana. Sí, obviamente, teniendo en cuenta que la Tristana puede ir al carril central que puede interrumpir la definitiva del Twisted Fate, no empieza a voltear. Lo voltea justamente la Tristana. Adiós. Y chau, le cancela entonces la definitiva. Vamos a ver cuál es el último bloqueo. Por parte de los zorros, será otro bloqueo apuntado hacia el tirador de la gente de Stomovistar o apuntarán a denegar quizás alguna selección para Guamu. Vamos a ver qué nos traen entonces. Bueno, Miss Fortune, entonces otro van para el tirador de Stomovistar. Sí, por otra parte, bueno, Guamu que todavía no muestra la selección y lo va a reservar justamente para lo último porque vamos a tener un Jin. Bueno, me gusta esta selección. Para Cruz. Entonces, para acompañar ese control de masas, buena presencia en fase de líneas que si consigue ventajas además, escala súper bien. Ahora tiene que tener mucho cuidado con el posicionamiento porque estamos hablando de un tirador sin movilidad y lo veíamos el día de ayer. No encima en contra de un Gragas. Haces un paso en falso hacia adelante, tonel explosivo te lleva hacia su equipo. Y no hay mucho que puedas hacer. Cuidado porque están mostrando el Lucian para el carril central y lo van a confirmar. Lo habías mencionado ya anteriormente. Vamos a volver a tener a No Body. Lo jugó en la primera fecha en contra de Intel New Indians. Que había perdido New Pampas en esa fecha, pero realmente No Body con ese Lucian había sido de lo mejor en la partida. Sí, era la esperanza que tenía el equipo de New Pampas, porque las teamfights por ahí salían parejas a raíz de lo que hacía el Lucian. Cuidado porque nos están mostrando una lista y esto pareció indicar que el Gragas va a terminar quedando en el carril superior. No va a ir en contra de la rel, aunque Alistar también cumplió una función similar porque puede frenar la entrada de esta campeona. Sí, un Alistar que suele ser quizás una de las opciones más seleccionadas en los últimos tiempos, una vez que no tenemos disponible al Rakan tampoco y que va a acompañar muy bien a una felios que necesita justamente tener alguien que lo proteja al lado, por lo menos durante los primeros minutos de juego. Que es un tirador que no hace demasiado al principio, que necesita el escalado, que después tiene muchísimo, muchísimo daño. Ambos tiradores tienen muy buen escalado y no tienen movilidad tampoco, así que en ese sentido va a ser crucial la presencia tanto de Kave como de Necasten para proteger a sus tiradores, por lo menos en un principio, y después ver cómo se va desenvolviendo la cosa. Lo que me preocupa por parte de New Pampas a la hora de las peleas por equipos es el rol de Kave tener que ser el iniciador, no también junto a este Gragas, pero ellos dos son el control de masas que tiene el equipo. Tenés una felios, un campeón sin movilidad en contra de un Olaf, en contra de un NAR, que te va a ir a buscar directamente esta backlane. Termo con la definitiva también puede llegar directamente. Y el tema es que la felios ahí puede quedar muy solo. ¿Y quién lo asiste? Porque sabemos que el Olaf con la definitiva se hace invulnerable al control de masas. Entonces tiene muchísima facilidad para atravesar toda la línea frontal y llegar a esta felios. Sí, claramente va a ser una de las claves, justamente no solamente el posicionamiento, sino el daño que también le puedan colocar a Sabanetti mientras invoca a ese Ragnarok y va hacia adelante, porque sabemos que es invulnerable, pero al CC, pero no al daño. Entonces puede terminar cayendo. Incluso le hacen más daño. Le hacen más daño. Creo que ahí va a estar la clave un poco para demorar esa llegada, al menos o bloquear o eliminar esa posible llegada de Sabanetti. A ese a felios que va a ser una clave del daño también en esta partida. Sabemos que a felios escala muy bien y que una vez que logra algunos recursos, verdaderamente no te voy a decir que te gana la partida solo, pero la cantidad de daño que genera es muchísima. Vamos a ver, porque antes de meternos en la partida, aprovecho para recordarles que todas las semanas en el On Demand de Flow podrán encontrar el informativo de la Liga Master Flow con los mejores momentos, los killers y mucho más contenido solo por Flow. Así es. Así que, bueno, veremos qué es lo que va a pasar en esta partida. que hasta el momento no sabría bien para dónde puede llegar a ir. Me interesa bastante el duelo quizás en el carril central también, porque tanto Nogodi como Termo son dos jugadores que son piezas claves quizás para el equipo. Vos decías antes, lo vemos a Cruz mucho más activo. Ahora, en términos generales, siempre fue quizás Termo el que resaltaba en los juegos y ahora empezó a ganar un poco más de protagonismo Cruz, lo cual está muy bien también porque te da quizás una segunda chance si es que no sale muy bien la cosa por el carril central. El tema, estamos hablando de un rol de tirador que hoy hasta el minuto 30 prácticamente que no tiene impacto dentro de las partidas, al menos que uno juegue obviamente para esta línea y le vaya recursos al tirador. Y un carril central que siempre ha destacado que encima Termo iba con selecciones como Asir, como el Jhon, que son grandes protagonistas a la hora de las peleas por equipos y también eso lo llevaba a resaltar en muchas oportunidades. Hay que ver este Twisted Fate, ¿no? Qué tanta incidencia tendrá en las líneas laterales. Un Lucian que lo que tiene bueno es que tiene una limpieza muy fuerte. Entonces le puede ganar constantemente la presión y quizás forzar un poco a Termo entre rotar las líneas laterales y ceder la presión del carril central y por qué no terminar de tirarle la torre y empezar a abrir el mapa o quedarse ahí aguantando pero no poder rotar justamente. Sí, es que además el Lucian no solamente tiene muy buena limpieza de oleada sino que tiene movilidad, tiene mucho daño. También tiene un juego temprano muy, muy sólido verdaderamente que le puede hacer bastante frente realmente a ese Twisted Fate en las manos de Termo que de todas maneras va a tener que jugar con cuidado porque una vez que gasta el dash el Lucian queda un poco expuesto así que en ese sentido va a tener que jugar con cierta sabiduría por lo menos para no regalar la ventaja también porque si Termo llega a sacar ventajas en su línea después sí se va a terminar descontrolando. Sí, hay que cuidarse con el Twisted Fate. El daño que puede tener si consigue algunas ventajas es muy fuerte. Una W, carta amarilla, estuñada, una Q prácticamente que si no te mata te deja en 210 y ya está fuera de la pelea. Así que van a tener que tener mucho cuidado. Quiero ver las rotaciones en conjunto a la jungla acá con Sabanetti cómo se mueven, cómo aprovechan para generar esas ventajas numéricas. El 4 contra 2 en bot, el 3 contra 1 en top dependiendo para dónde decidan jugar. Imagino que más para este carril inferior para denegar a Kaeles y para darle ventajas a este Jin que hablamos de la importancia de que el Jin consiga alguna ventaja en la fase de líneas. Sí, es que sin dudas Jin es un campeón que te puede sostener bien la línea pero realmente si saca ventaja va a meter muchísimo muchísimo daño y después va a ser muy difícil de responder también porque incluso la velocidad que gana después es demasiada. Si bien no tiene movilidad lo termina haciendo bastante escurridizo en algún punto o bastante difícil de enganchar una vez que ya se empieza a fider un poquito. Incluso puede participar desde lejos supongamos con la definitiva en caso de que uno esté en el momento que empieza la pelea o que esté complicado de dejar un bajo vía o nos aleja prende la definitiva y no tiene nadie quizás que pueda llegar tan fácil hasta ahí atrás para poder molestar a este Jin. Vamos a ver cómo se da todo en la partida o nosotros estamos especulando un poco en lo que vendría a ser los drafts a cómo vienen jugando los equipos qué es lo que han mostrado en anteriores partidos cómo viene evolucionando también porque estos son equipos que quizás al principio estaban un poco más desorganizados fallan la comunicación hoy en día son dos equipos muy distintos a lo de las primeras semanas que siguen teniendo errores sí porque si no estarían quizás un poco más arriba en la tabla de posiciones que han perdido casi la misma cantidad de encuentros que han ganado pero también hablamos de eso en una tabla media sumamente pareja que entre ellos se han repartido un montón de puntos sí, una tabla media que desde el principio costó definirse como que había gente o equipos que estaban muy por debajo y equipos que estaban muy por arriba que parecían intocables en un punto Ander Gaming que sigue pareciendo no te digo intocable porque tiene esa mancha que le logró colocar esto en Movistar pero la verdad es que el nivel de juego que tienen es casi te diría espeluznante en un punto da un poco de miedo a veces verlo y por otra parte una tabla media donde se junta todo donde todos se pelean y se pelean también por ver no solamente quién va a pasar sino contra quién vas a terminar enfrentándote sí, aparte el Sid juega un lado no solamente bueno si quedo segundo por ejemplo juego contra el séptimo sino también de qué lado del cuadro vas a quedar para después porque nadie quiere estar claramente del lado del cuadro de Ander todos van a preferir decir bueno prefiero del otro lado y si me lo cruzo que sea en la final a ver para ser campeón hay que ganarla cualquiera el que te venga enfrente hay que ganarla a todos pero cuanto más lejos te queda Ander mejor también sí, sí aparte hay una realidad que es que Ander Gaming también viene mostrando cada vez más cartas de su juego a medida que va avanzando la partida la liga porque veíamos un Ander que tenía siempre el mismo juego en todas las partidas dijimos bueno cómo puede ser que nadie lo agarre por el punto flojo cuando lo quisieron agarrar por un punto flojo mostró otro y así se viene reinventando y es lo que está pasando no solamente en Ander Gaming sino en todos los equipos lo vimos en River lo vimos en Savage que está jugando muy bien también y claramente en este encuentro que tenemos ahora New Pampas y Stone Movistar también están mostrando cada vez cosas más interesantes o más sólidas en un punto y bueno veremos ahora cómo lo define vamos a ver porque está todo bien Houston con la partida porque estamos casi 6 minutos 7 minutos remando y no tenemos información de qué está pasando en la partida o qué está pasando que no empieza digamos la partida pero bueno ahora vamos a tener la información también para tirarla a ustedes porque tenemos las mismas ganas que ustedes que empiece la partida también pero bueno ahí en cualquier momento nos avisan que ya vamos a estar entrando entonces al juego y vamos a ver el voto del público eso sí quería ver eso sí también me interesa saber quién cree que va a ganar fíjate sumamente parejo esperaba que quizás un poco incluso más igualado pero un 56% a favor de Stone Movistar contra el 44% de New Pampas sí un poco el público ahí en la fe de innovación que a veces trae Stone Movistar a las partidas y que bueno tiene ese título de haberle ganado a Undead Gaming que no se lo saca nadie vamos a ver entonces como se ve si se cumple la predicción del público o si hay otros planes para la gente de New Pampas yo esperaba quizás un 52-48 o algo así yo lo esperaba realmente muy igualado pero bueno también hay fanatismos en el medio que van acompañando esa situación el voto del amor quizás claro puede estar ahí haciendo el aguante nos decimos bueno está Sabamesi que es un jugador que tiene el aguante el público hace rato viene compitiendo siempre está en el chat la gente de Stone Movistar haciendo el aguante bueno está Us que es otra de las personas que está en el staff técnico este equipo junto a Seas y Zurdito no son los tres integrantes pero no son los tres cabezas de este equipo de Stone Movistar está haciendo el aguante el Chiqui Baby también los vemos por ahí siempre Termo tiene también su club ahí que lo acompaña siempre a todos lados que a veces un poquito le pegan pero siempre con amor le hacen el aguante siempre con amor lo importante es que estén después bueno lo que te digan cuando están no sé pero lo importante es que estén por lo menos que acompañan ahí votaron en el positivo ya está más que eso vamos a entrar ahora sí a la partida para ver qué pasa en este encuentro que tiene en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul a New Pampas y del lado rojo superior y derecho de sus pantallas a los Golems a Stone Movistar vamos a ver entonces qué pasa en la partida sean todos bienvenidos a la grita del invocador para el cuarto partido del día de hoy jornada número 17 de la liga Master Flow los equipos que ya se preparan salen de la jungla y veremos si alguno propone alguna jugada agresiva quizás Stone Movistar podría ir a buscar un invade sí en líneas generales son quizás los que tienen todos los números para estas iniciaciones complicadas pero parece que no o por lo menos por ahora no y no mostrarían intenciones de arrancar con agresividad Cypher que se va acercando un poquito mirá Fabalín ahí sin dudar no le importa nada estaba mostrando gestitos termo y no nada de gestitos eran amigos hasta que se desconocieron ahí en el carril central me hiciste acordar un chiste malísimo no lo voy a contar después cuando cerramos te lo digo porque eres horrible pero ahora ya está no 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 te juro que no ya estás en el baile ahora no te juro que no tan malo es sí es muy malo es tan malo que hasta podría no sé romantrar miedo de contarlo imagínate lo que te digo bueno entonces sí no sé si contártelo después de la transmisión o mandarte un whatsapp como para no ver tu cara solamente cuando lo escuches bueno vamos a ver por qué llegan los minions ahora sí a las líneas tenemos ambos junglas arrancando en la parte alta del mapa así que veremos un passing desde el carril superior hacia justamente el carril inferior esperemos dónde se ve esa primera emboscada tendremos algún gang level 2 level 3 hace mucho que no tenemos un gang tan temprano en la partida un gang level 2 es raro que lo veamos y generalmente cuando uno lo hace si no saca nada le termina costando muy caro porque revela mucha información y le da tiempo al jungla rival para ir a invadir justamente y robarle campamentos es que por eso me parece que no lo estamos viendo porque sabemos siempre que el estado del jungla en la partida te va a definir muchas cosas también entonces no quieren por ahí exponer a ese rol a una situación que puede penalizar todo el avance o por lo menos la obtención de objetivos a lo largo de la primera partida es demasiado para perder y quizás no tanto para ganar si pero selecciones por ejemplo como Jarvan que tiene un gang nivel 2 muy muy bueno podrían quizás ir a buscarlo mientras hablamos un poco de este tema de la presión del carrer central llevamos a Nobody ganando rápidamente la presión de la línea encerrando un poquito a termo debajo de la torre y cuidado porque Sabanetti lo vemos ahí cerca del carrer central pero claramente no va a poder hacer demasiado para asistir a termo porque bien decías vos no tiene demasiado vida bastante bastante daño terminó recibiendo ahí termo en el intercambio casi la mitad pero bueno hay poción de corrupción hay poro galleta también para él si algo que esperábamos que iba a pasar en ese carrer central es lo que tiene que hacer Nobody con ese Lucian por lo menos ahora aprovechar lo más que pueda el rango el daño que tiene sin necesidad de gastar demasiado maná tampoco de poder sostener la línea y presionarla sin problemas también y de sacarle la mayor ventaja posible a un termo que tiene que controlarlo desde ahora veremos que tanto puede hacer termo justamente para tener control de ese carrer central va a necesitar de la ayuda de Sabanetti ahí si si pueden agarrar Nobody no con un poco de control de masa es lastimarlo y bastante Cypher que va a ir en busca del escurrizo de la parte baja está cantado porque había un sentinela ahí en la entrada hacia el carrer inferior por el río y Sabanetti que lo va a dejar directamente el escurrizo y se va a ir a buscar el del río alto veremos si lo puede terminar concretando ambos junglas que han hecho un clear completo de toda su jungla incluso Sabanetti que ya tiene el primer respawn no hay de los dagarracos pero a priorizar ese escurrizo porque Cypher también está rotando y como decíamos Nobody tiene la prioridad y Sabanetti cuidado acá porque podría estar en problemas aunque está rotando también el tema es que Nobody lo suena muy bien a termo y va a rotar esto puede ser un 3 contra 3 Guamu que tiene el mega nary por eso Sabanetti va para adelante aunque con cuidado porque está llegando ya Hazard por la espalda y Sabanetti que se empieza a cerrar tiene que forzar el destello de manera defensiva pero queda muy mal parado va a terminar cayendo termo también en problemas Guamu que podría morir podría ser un 2 por 0 y va a ser el 2 por 0 para la gente de New Pampas una pelea que no debería haber tomado el equipo de los Golems y que le termina costando muy muy caro si realmente a ver se encontraban de cara Nobody hizo muy buen trabajo para contener absolutamente cualquier cosa que podía llegar a ser termo y quizás fue un exceso que me parece no era necesario tampoco por ahí confiaban un poco en Guamu pero mirá el camino que termina agarrando lo separa mucho y al final Hazard queda muy al acceso de Sabanetti que encima fuerza el destello y termina muriendo pierde las mejoras también complicado termo se va a terminar escapando Guamu que no pero es que Guamu dice buenos Cyphers corre para su jungla le caigo por atrás y lo encierro Cyphers cuando ve que está llegando Hazard y se metió en la jungla bueno vamos tenemos a Termo a Nobody pero también yendo por el río lo colapsamos Sabanetti no hay nadie que lo pueda salvar lo terminan matando y Guamu que también terminaba quedando comprometido primera sangre que quedaba en manos de Cyphers un asesinato también para Hazard y estos no son más que problemas en el comienzo de la partida para los Golems Guamu igual fíjate jugando muy agresivo tratando de castigar la falta de mana en estos momentos en Hazard si pero llega Cyphers también cuidado con esto porque tiene todos los recursos disponibles Guamu que está próximo igualmente a tener el Mega Dark no le falta demasiado y ahora si va a tener toda la olida de súbitos igualmente en la torre sin problemas va a jugar con esta presión constantemente Guamu pero sigue siendo un nar es decir tampoco es muy buen candidato para el gank no lo que hace bien acá no Cyphers es ayudar Hazard sabiendo que no tiene maná limpiar rápidamente la wave para que pueda resetear este graga sin perder últimos golpes no va a perder lo menos posible incluso fíjate no sé si tiene la necesidad de gastar el TP bueno ahí esperaba algo de oro en la base igual va a tener yendo caminando y cuida el carril central porque llega a termo con la teleportación está Sabanetti también está el de stage igual disponible aparece el sacrificio por parte de Lucian Cyphers ahí aguantando tiene una jabalina va a ir para adelante conectada en contra de Sabanetti el daño que mete ya esta Nidale muy temprano en la partida casi la mitad de la vida le saque solamente con la jabalina si lo castigó muchísimo verdaderamente y complicado bueno va a volver a Arnobody con el teleport de todas maneras y Cyphers que no se cansa que sigue buscando que lo va a ver a Sabanetti ahí en el medio ya sabe el daño que le conectó no le mete la jabalina de todas maneras pero fijate el daño que le va a meter igualmente sin necesidad de hacerlo va a intentar escaparse bien cintureando ahí Sabanetti porque si no no la contaba puede estar muy complicado incluso el carril inferior de New Pompas que ganaba la presión y ya la habíamos sacado y acá él es rotando también hacia la jungla de Sabanetti para intentar frenarlo en caso que quiera intentar algo más cuidado acá no voy porque lo va a ir a buscar a termo está alcanzando también por la espalda entra muy bien con el destello y el desplazamiento de barriga llega la jabalina no impacta pero estaba el tonel explosivo chau lo van a matar directamente a este twisted fate Sabanetti que dijo yo acá adiós no vemos termo suerte se borró y se fue a la base debo regresar a mi planeta pero es que no había nada para hacer igual tampoco Sabanetti call home dijo y se fue directamente realmente no no había nada para hacer más que no sé una oración o algo por el estilo un ramo de flores no había chance sí una oración para que lo encuentren él también me parece más que para tratar de ayudar a termo ahí complicada la cosa para Sabanetti porque bueno uno de los problemas que tiene Olaf que en sí es una buena selección para el draft que trae New Pampas por la cantidad de control de masas que tienen pero sabemos que si nos saca ventaja en el juego temprano o juego medio se empieza a quedar bastante y el hecho de haber muerto y encima haber perdido las mejoras también lo va a dejar bastante por detrás porque ya sabemos que Cypher va a abusar mucho del daño que tiene de la superioridad que ha logrado cosechar en estos momentos de la partida y también de la movilidad que tiene Nidale sí que están ganando la presión tanto en Void como en Mil entonces puede ir a buscar mayor agresividad en la parte baja un Hazard que ya está 2-0-1 y también podría empezar a encontrar más espacios en el carril superior bueno recién lo veíamos muy rápido en la rotación y cuando tenés tres líneas que están perdiendo la presión y un jungla como Olaf que necesita esa participación que destaca quizás por la limpieza de campamentos no va a poder encontrar tantos espacios no va a poder buscar invadir que quizás es algo que le gusta mucho cuidado porque Sabanetti está en problemas le caen para tratar de ayudarlo perdón llega a la ferromancia pero estaba el sacrificio muy bueno para confirmar el asesinato otra vez en contra de Sabanetti que va a terminar muriendo y es por eso que New Pound Pass va en busca del heraldo de la grieta complicado cada vez más para un estómago que no logra encontrar los espacios porque siempre termina rotando un ratito antes New Pound Pass también pese a quizás en algunos puntos igualdad numérica están un poco por encima en este momento 2K de diferencia de oro que no es demasiado pero estamos antes del minuto 9 de la partida entonces se empieza a ser contundente porque reposa sobre todo en esa nivel reposa también en Nobody que está muy bien en la partida que sabíamos que esto iba a suceder por lo menos esa presión en el carril central pero ojo porque en el carril inferior Kindles le va a conectar mucho daño a Cruz también aunque no va a pasar a mayores porque llega a Necasten y Aphelios que es uno de esos campeones que en algún momento empieza a tirar tantas cosas que ya no sabés ni qué te está tirando pero ves que la vida te baja y va para adelante cambia entre un arma a la otra y te baja la vida y te baja la vida y no puede hacer nada porque estás corriendo tratando de ponerte en una posición segura donde no te puedas seguir pegando y siempre te va a meter más daño y en algún momento te estunea también de repente como si no fuera suficiente decís bueno acá lo mato se empieza a curar llega la ulti le baja mitad de vida a todo el equipo y te ganó la teamfight así es y cuando lo estás por matar te lo saca a Gragas a mí no me dan las manos para jugar a Aphelios no, no yo aprieto todos los botones a la vez así con el puño cerrado y que pase lo que tenga que pase y yo no pego cuando lo juego cambias de arma te decís no me curo no se seo no hago daño no sé qué le pasa está bubido a Aphelios porque mi Aphelios no se ve claro pero bueno qué voy a hacer yo juego cosas más simples adaptadas a mis capacidades pero bueno volviendo un poco a la partida una partida que se le está escapando cada vez más de las manos a un Tom Movistar que no encuentra los espacios y por otra parte un New Pampas que acelera lo más posible la obtención de ventajas rápidamente se van a hacer bueno en realidad no lo están haciendo rápidamente por minuto 10 primer dragón todo menos rápido pero se lo van a hacer sin problemas a eso es a lo que voy porque hay visión pero sin embargo no hay intención de pelearlo en este momento lo cual me parece correcto de todas maneras y es que tiene un dominio del mapa y un control de la presión tanto el carril central como el carril inferior que no habilita tampoco que este Movistar pueda responder un Sabanetti que se está quedando por detrás en comparación a lo que es Cyphers que no puede impactar en las líneas y cuidado porque hablando de Sabanetti y Cyphers se van a encontrar y Sabanetti que lo quiere esperar y sorprender activa la definitiva empieza a caer el daño sobre el cuidado porque lo podría llegar a matar y se lo va a atrenar asegurando Termo no voy a hacer que ahora está en problemas Nekka están llegando con la Ferromancia una muy buena iniciación en contra de Lucian que forza el destello aparece el llamado por parte del Jin que empieza a pegar 1, 2, 3, 4 impactos cuidado porque Cabe trata de ganar tiempo aparece el sacrificio lo que decíamos Cáenz metiendo muchísimo año con el Afelios se puede dar vuelta a la situación no porque aparece el cuarto básico por parte de Cruz para sentenciar la vida del jugador y ahora otra vez asesinato doble para Chiqui Baby que está intratable con este Jin que bueno que bueno el planteo de Stombo de estar en esa pelea que atento Cruz con el llamado de escena casi anticipatorio lo que decías vos al principio del draft la colaboración desde lejos que termina de conectar muchísimo daño también y después se puede sumar a la pelea muy bueno lo de Nekasten realmente en el medio de todos con esa Ferromancia sabemos que Rell es para eso también pero hay que ejecutarlo bien en el momento correcto en el momento concreto y por otra parte una jugada agresiva por parte de Sabanetti de la mano de Termo para eliminar rápidamente a Seifer a cualquier costo si un Sabanetti que incluso lo iba a matar en solitario pero si algo hace bien incluso en esta situación que viene un poco por detrás es cuando te encuentra de sorpresa cuando es él el que puede tomar la iniciativa cuando puede acortar esa distancia que hay entre uno y el otro ahí sí con la curación con el daño que tiene este campeón en el juego temprano para terminar quedándose con el asesinato en contra de Cyphers jugar con la ventaja numérica un Necasten que también estuvo muy rápido en la rotación aparte le ganaron la espalda a Nobody porque no podía rotar esa torre el carril central porque estaba tanto Sabanetti como Termo que había llegado con el destino entonces no le quedó otro que correr para el río donde estaba quién Necasten también esperándolo sí y de pronto esa diferencia de oro que estaba Ford New Pampa se da vuelta totalmente porque se cobran las cajas de ahorro ahí en el medio es que fueron cuatro asesinatos claro es que fue demasiado realmente pasaron de 0 a 100 en nada de tiempo este Movistar le sacó muy buena ventaja y ahora hay que ver cómo lo mantienen bueno logra impactar el cabezazo el Heraldo en la torre del carril central para que quede un solo revestimiento mientras Guamo en solitario jugando una partida aparte como suele pasar muchas veces con los carreleros superiores que están en otro mundo presionando acá y buscando algún revestimiento en la parte baja vemos a un Caneles que también sigue metiendo daño en contra de la estructura que se va a quedar con algún revestimiento el cuidado porque en cualquier momento se podría llegar a caer la primera torre de la partida en ese carril central si es que Cyphers va y lo busca obviamente no no voy en solitario tiene que tener un poco de cuidado porque ya lo vimos que Sabanetti está jugando mucho alrededor de esta parte del mapa mucho alrededor del carril central junto a Termo porque sabe justamente que este Lucian está haciendo eso no jugar a ganar la presión a meterlo debajo de la torre a Termo y buscar el daño contra la estructura y es por eso que Sabanetti da tantas vueltas alrededor de esta línea y que le viene saliendo bastante bien verdaderamente y que por ahí anda la clave porque no solamente le está dando recursos a un cruz que ayer demostró que puede ponerse el equipo al hombro sino que también estás denegando a Kainless que es uno de los grandes factores para el éxito de New Pampas vamos a ver porque empiezan a buscar la presión del carril inferior un minuto veinte para el próximo dragón el Heraldo que va a aparecer en menos de un minuto ya podría ser el segundo de la partida veremos quién de los dos lo va a buscar está Bano Bode ahí siguiendo metiendo daño contra esa torre de mid Necasten que rota justamente con Sabanetti para ayudarlo a que pueda quedarse con el escurridizo del río bajo cuidado acá porque está la pelea también por la visión de esta parte del mapa fijate esa torre que está a nada tres, cuatro básicos y cae a esta altura sí, que la defiende como puede Termo cuidado Sabanetti igual acá que no lo encierren complicado bastante bien la visión por parte de Stomovistar también para darle un poco de garantías a Sabanetti en la jungla y no Nevencillo por favor no digas tremenda atrocidad nadie extraña a la Yumi en el competitivo minuto catorce caen las placas y obviamente vamos a ver cuánto oro ha sacado cada uno presentado por Galicia Mob con Galicia Mob te mueves en un reino épico con una tarjeta y una para pagar transferir e invertir todo mientras o más puntos quiero gastando menos por lo que querés hacete Mob gratis 100% online y cuidado porque esta torre del carril central está ahí a un golpe de caer pero la defienden con todo lo que pueden ¿no? y bueno una partida que de repente parecía que estaba absolutamente para New Pampas pero logra sacar una buena pelea de equipos está en Movistar y logra reacomodarse y fíjate cómo están defendiendo esa torreta del carril central cuando ya salió el segundo dragón ya está disponible y miraba y miraba a Sabanetti donde está parado también Escalabra ir a buscar el dragón es muy importante la presión del carril central y cuidado a Sabanetti porque se va a meter pero está bastante solo todavía tiene la definitiva y ahora aparece el llamado a escena tratando de buscar a ver a quién le puede pegar cuidado Cypher porque está tanqueando los disparos pierde la mitad de la vida tiene curación con la Nidalee sí pero ha recibido bastante bastante daño mientras Nobody va a buscar asegurar la torre del carril central y muy bien acá la gente de New Pampas porque los corren a los jugadores esto en Movistar hacia el carril inferior y esto lo habilita a tomar el control absoluto de esa torre del carril central que creo que Termos llegó a defender y sí por ahora aguanta resiste como puede ahí está ya era hora sí en algún momento le iba a tocar no tenía vida y cuidado porque se puede venir la pelea y lo van a ir a buscar a Sabanetti que tiene que forzar el Ragnarok ahora Cypher por el costado cuidado porque entra de muy buena manera que acabe en contra de Wammu que muere antes de que aparezca el Meganar Sabanetti que también podría caer en contra de Cypher no porque no conecta la jabalina pero no body con el destello cuidado porque ya son dos asesinatos para Cainless el Hazard que se va a quedar con el tercero entonces tres bajas ninguna a favor de la gente de Stone Movistar y el dragón que va a caer del lado de los zorros un New Pampas que aprovechó el desorden que fue esa pelea de equipos el desposicionamiento de Stone Movistar en el medio que dudó al principio para iniciar quizás la rotación de Termos para proteger esa torreta del carril central fue un poco excesiva en un punto era cuestión de tiempo de cayera es verdad que es importante esa torreta del carril central pero lo cierto es que ya no podías demorar lo inevitable y que la diferencia numérica ni bien se percibió New Pampas la empezó a facturar Necastle estaba muy lejos también al momento que se inició la pelea Huamu ya había perdido el mega estaban muy condicionados y sabiendo eso porque siempre que vos tengas un narva vas a estar condicionado en el momento de la pelea justamente y sabés que el otro te va a buscar en el momento que no lo tenés disponible el mega entonces era sabido que los iban a iniciar ahí tendrían que haber tomado más distancia un Solanetti que ya había quedado medio mal para no quiso sorprender de entrar estaba esperando en el BUSH a ver si si encontraba alguien que fue Cyphers el caso el tema estaba todo New Pampas mucho más cerca para acompañarlo y cuidado acá porque Hazard podría estar en problemas hay tres jugadores y lo quieren ir a buscar debajo de la torre desplazamiento de barriga para ponerse en una posición segura tiene el tonel explosivo todavía en sus manos no tiene el destello eso sí la torre del carnet inferior que pierde prácticamente la mitad de la vida y cuidado porque New Pampas del otro lado quiere quedarse con esa torre de top y además el heraldo porque no hay nadie de Stormovistar para responder este objetivo sí un objetivo que se va a ir silenciosamente para New Pampas que vamos a ver cómo lo capitalizan pero que vuelve a agarrar la sartén por el mango en una partida que parecía que se le estaba yendo pero te diría más que nada gracias a errores quizás de Stormovistar a mucha duda alrededor de ese segundo dragón de la partida termina volviendo a entregar entonces el dominio a un New Pampas que ahora sí logra llevarse efectivamente el heraldo en solitario Cypher vamos a ver cómo lo capitaliza porque ya logran abrir no solamente el carril central sino también el carril superior y una partida que se empieza a alejar un poco del dominio de Stormovistar pero todavía puede pasar con la licosa no llegamos ni siquiera al minuto 20 un Stormovistar que sabía que no podía ir a pelear ese heraldo entonces prefieren ser el objetivo e ir a buscar la torre del carril inferior no dar el objetivo por nada a cambio por no decir bueno voy a salir perdiendo este intercambio sí pero no me voy con las manos vacías algo saco ese torre por torre el heraldo viene acá Sabanetti no con la corriente marina para chequear pero cuidado Termo porque estás adelantado y a ciegas utiliza el destino lo ve que vienen todos y se va a terminar escapando y lo van a dejar pero el que no lo van a dejar no sabían a dónde iba hay Termo cuidado porque están problemas pero aparece Sabanetti Wamu que llega con el TP por la espalda cargando furia Nobody muy bajo vida Sabanetti que quería escaparse pero no lo consigue aguanta Nobody todavía Wamu que confirma el asesinato cuidado porque en cualquier momento va a estar el meganar ya está agarra solamente a Cabe muy buena entrada por parte de Nkasten con la ferromancia pero nadie puede quedarse con la vida de Kales que no está Cruz para confirmar el asesinato y fíjate lo que aguantan igual los jugadores de New Pampas Cabe y Hazard que hacían tiempo van a terminar cayendo son cuatro asesinatos a favor de los Golems solamente dos para New Pampas creo que New Pampas nunca se esperó que pasara lo que pasó en esa pelea de equipos yo tampoco realmente lo esperaba apareció de repente estaba todo dominado y un Cruz salvaje aparece y empieza a eliminar a todo el mundo Nkasten que entra en casi nada de vida pero él logra sacar muchísimo jugo creo que en un momento dado se curó una barbaridad también en el medio tremendo porque cuando más parece perdida la partida para Stone Movistar y más disvaliosa quizás parece el escenario o más complicado mejor termina parado después el Castara viene siendo una jugada para cada lado es medio un ida y vuelta un tir de la floja constante que ninguno de los dos termina de sacar una ventaja definitoria estamos al minuto 20 igual todavía estamos en ese juego medio todavía recién entrado digamos el juego medio hace no demasiado pero me da miedo lo que está pegando Cruz a mí también pero también me da miedo lo que están aguantando por ejemplo Hazard el Aphelios ojo el Aphelios porque recién no llegó a confirmar las bajas Kainless pero el daño que metió fue brutal y eso que le llegaron con control de masas porque si se llega a parar no digo pararse mejor porque no se paró mal pero si llega a encontrar un mejor lugar para pegar donde no le puedan llegar quizás puede saber que marca la diferencia y se cuida porque lo van a ir a buscar a Cabe que no tiene la definitiva todavía está tanqueando los disparos por parte de Cruz forzaba el destello para salir de ahí está a termo con el destino para buscar la posición y lo va a ir a buscar se mete en el medio de todos lo quiere agarrar a Cabe a ver si pueden confirmar el asesinato si lo van a tener matando Sabanetti complicado llega a Wambu con el Meganar también cuidado porque Cruz está buscando el espacio para ver si puede pegar Cypher en mitad de vida el Heraldo que sigue metiendo presión por el carril inferior ya tiró la primera torre pega también el cabe se hace contra la segunda está la pelea por el control del río por este dragón son 5 contra 4 a favor de Stormovistar aunque ya no hay definitivas y está la de Necastle en termos que quiere ganar la espalda bien decías vos a ver si puede encontrar el espacio del otro lado hay muchas definitivas todavía disponibles Sabanetti focusea al dragón pero fíjate entra perfecto Necastle en contra de K les lo van a borrar directamente el sacrificio tratando de meter daño que va a meter y mucho sí pero no va a alcanzar para frenar a los jugadores de Stormovistar que se van a quedar con el dragón de los vientos y la pelea qué bien que está jugando Necastle en esta partida sí la verdad están todos jugando muy bien pero Necastle creo que está entrando en el momento exacto que es una de las cosas quizás más difíciles de plantear con una rel donde quedas muy expuesto en determinados puntos y muy buena la decisión justamente de ir por la espalda que tuvo Termo de ir a buscar a un Cypher que tenía todos los números porque lo importante ahí era la pelea por ese dragón había que eliminar a Cypher y estaba parado por detrás un error por parte de New Pampas de no tener la vista puesta sobre un Termo que podía llegar a venir a ganar esa espalda justamente a clavar ese aturdimiento esa carta amarilla directamente en la cara de Cypher que bueno después rápidamente Cruz mantiene el aturdimiento con la W también ya no había posibilidad de escape para esa Nidalee y termina capitalizándolo muy bien en Stormo Vistar porque en el medio también el heraldo que hacía la suya general lo que saca por lo menos algo en el carril inferior no se va con las manos vacías la gente de New Pampas de este intercambio el primer dragón entonces que consigue la gente de Stormo Vistar este de los vientos 12 de aceleración de habilidad en la definitiva para ellos y vamos a ver porque otra vez está la pelea por la presión de medio ahora el Baron Nallor que empieza a ser el objetivo jugoso en esta partida tan trabada aquel que lo pueda conseguir va a ser el que puede empezar a inclinar un poco más la balanza hacia su lado porque como decíamos una partida con mucho y de vuelta las peleas sumamente parejas el oro el oro lo mismo estamos 200 oro nada la diferencia en este momento 11 asesinatos contra 10 a favor de Stormo Vistar 2 dragones para New Pampas 1 solo para los golems 3 torres a favor de los zorros contra 1 sola está super parejo trabado por todos fíjate incluso el oro línea por línea bueno hay una ventaja en top a favor de New Pampas pero del otro lado tenés a Cruz con una ventaja también ahí de un K de oro igualados en medio una pequeña diferencia casi mínima también unos 200 300 oro en la jungla digamos está parejo por donde se lo mire este juego si realmente una partida trabada pero trabada desde las ventajas que cada uno logró cosechar no trabada porque no se generen o no se exploten las posibilidades que se dan sino porque algunas veces van para uno y otras veces van para el otro los dos equipos están buscando imponerse pero no lo terminan de lograr porque en algún momento va para uno en otro va para el otro y ahora sí toda la visión va alrededor de este Baron Nashor porque sabemos que puede ser la clave justamente para patear el tablero si necesita poder abrir ese carril central la gente de Storm Movistar para que quizás no sea tan fuerte la presión que tiene New Pampas y el control de la visión en este momento del río fíjate la parte alta la cantidad de centinelas que hay por parte de los zorros como las trampas en yalino también hay para aportar un poco para tratar de sorprender y ahora poco a poco Storm Movistar que quiere reganar algo de terreno Cabe que estaba ahí esperando para ver si podía sorprender Cruz buscando ganar la presión Termo también moviéndose en su jungla donde ya fueron limpiando la visión y cuidado porque lo van a ir a buscar a No Body Termo con la definitiva lo acaban de agarrar también en el carril central estaba el llamado de cena y lo terminan matando en el carril superior a No Body que lo agarraba y Termo por la espalda con la definitiva llegaba el destino para encerrar a Lucian y para cobrarse la vida y por otra parte Cruz en el carril central que con el llamado de cena lo que hace es controlar un poco el avance de New Pampas que no había chance que llegara a donde estaba No Body y ahora sí es el momento para Storm Movistar de abrir finalmente ese carril central que hasta el momento no lo ha logrado y van a intentar el Zanetti que va para adelante con las corrientes marinas la torre que va a caer en cualquier momento tiene la ventaja numérica la gente Storm Movistar que sin embargo no van a tomar la pelea y ahí un poquito Iván el Terrible que me troleó porque le estaba cantando la jugada y me parece que está el bar lo está distrayendo en el oritorco sí están ahí un poco distraídos el bar lo distrae le habla le da charla Iván el Terrible se pierde la jugada en la parte alta menos de un minuto para que aparezca el próximo dragón de los vientos podría ser el segundo para Storm Movistar o alma dragón point para la gente de New Pampas depende quién se lo quede y que pase en la próxima pelea que también puede ser decisiva porque 3, 4 asesinatos para un lado no solamente sería el dragón sino también una posible rotación hacia este Baron Nash sí, sin duda es que sí porque daño hay en los dos equipos para hacerlo rápidamente sin contar con los 5 jugadores a la vez así que es una posibilidad que se abre y con la que hay que tener cuidado qué cerca que pasó esa cabalina de cruz que creo que a esa distancia le borraba media vida pero con bastante facilidad por otra parte un Cypher que lo oímos muy bien en el juego temprano y que se empezó a quedar no por un tema de él puntualmente sino porque esta Movistar no para de buscarlo en toda situación posible aparte de Nialik que fuerte en el tema del desgaste con las lanzas o en buscar porque en una iniciación rápida buscar un pica pero quizás ahora las peleas por equipos el jugador tiene que iniciar con toda pierde un poco ese potencial la selección de Nidalee cuidado acá porque querían empezar el Baronayo incluso lo arrancan el No Body buscando la presión en el carril inferior cuidado porque esto le podría costar un individuo ahora la gente de Stormovistar que sin embargo van a terminar cancelando el objetivo ya los vieron y cuidado porque está costando muchísimo tiene que volver a base la lanza que por poco no impactaba contra Cruz vuelve a base no lo terminan cancelando el back el único que va a llegar es Sabanetti cuidado porque hay TP por parte de No Body Cypher llegando por la espalda lo va a encontrar a Cruz lo quiere cerrar y empieza a llegar el daño pero aparecía la Ferromancia buen destino para la reposición por parte de Termo pero llegado No Body bien decía vos por la espalda hay destellos para salir de ahí Cypher muy bajo y a Sabanetti que no estaba aparece el llamado a escena a buscar a ver contra quién puede meter daño pero Hazard se para ahí y dice tira dale tira y no le hace absolutamente nada no cae nadie pero si caía esa torre del carril inferior cuidado porque el inhibidor está expuesto ahora la gente de Stormovistar que va a volver a intentar el vano el Nashor está todo New Pampa cerca cuidado con esta jugada esto puede ser muy peligroso Cainez está ahí atrás de todas maneras Termo que lo va a ir a buscar le sacó la purificación si cuidado con esto porque Hazard va a iniciar directamente llega el Ragnarok también que se lo fuerza a Nasa Vanetti para irse del lugar era demasiado arriesgado ese Baron Nashor estaba próximo a aparecer el Meganar igual si podía haber enfriado las cosas un segundo cinco segundos menos tres segundos más y Wamu que por ahí se daba vuelta con el Meganar cuidado porque ahora la gente de New Pampas empieza el objetivo lo encuentran acá a Cabe lo van a ir a buscar Quien asegura el asesinato rápido cuidado porque llegaba la lanza por parte de Cypress también un explosivo para separar los jugadores Nekasten que entra muy bien en el medio de todos pero no hay nadie que lo pueda acompañar porque Termo saca a ir a base lo van a agarrar a Sabanetti también que no tiene la definitiva van a confirmar otro asesinato son dos a favor de Nobody y ahora la gente de los horros que puede ir en busca del Baron Nayo el problema justamente del NAR es este se te va la pelea en el segundo que tenía que ser y te cambia totalmente lo que podés llegar a ser no puedo responder con nada esto Movistar pero ojo porque va a llegar Wamu también Cruz que mete bastante daño pero mirá lo que está recibiendo por otra parte Wamu que tiene que irse porque está pegando una locura ¿no Woody? Sí, caenle si no voy en conjunto que lo corrieron un poquito a Wamu ahí la cosa está complicada en muchos días y vueltas una partida para todos los gustos bastante colorida y hablando de colorida con Rocklets le das color a la partida más color la forma más divertida de comer chocolate viendo esta partida mientras disfrutás un gran juego ¿cuántos Rocklets te podés comer viendo esta partida? Román ya se bajó como dos paquetes no comparte es tremendo cuidado porque el dragón de los vientos ya está disponible pero ahora New Pampas tiene el Baron Nashor y podrían ir a buscar porque no la presión tienen el carril inferior abierto está el nivel expuesto no está la web igual porque hay un slow push seteado por parte de la gente de Stone Movistar para que no le puedan presionar por esa línea pero cuidado porque la torre del carril central desaparece y si la gente de New Pampas gana una pelea tiene todo para cerrar la partida esto Movistar que necesita defender esto que quieren defender esto como puedan Termo que va a ir a ganar la espalda cuidado con Termo porque no lo vieron lo van a encontrar a Hazard van a buscar el daño en contra del Graga que ya pierde casi la mitad de la vida pero sigue la presión con el Cannon a esta torre del carril central que tratan de limpiarlo como puede va a aparecer el Meganar cabe por el costado Hazard que va a desaparecer pero cuidado porque Wamu no logra la definitiva va a terminar cayendo antes muy buen cronómetro aparecía la entrada por parte de Necasten pero nadie que lo pueda acompañar Nobody que va para adelante termina muriendo sin embargo queda solamente Termo con vida Cyphers que aguanta que se queda en 200 pero sigue vivo son 3 jugadores contra 1 cabe que va a ir a buscar cortar el back tira el TP pero me parece que no lo va a conseguir a tiempo porque estaba el Alistar que le interrumpía entonces la vuelta base que va a ganar tiempo no hay maná para Termo y es el único jugador en pie con el destino ahora si de la reposición empieza a caer la primera torre de Nexo por ahora aguanta no estaba la Way por ahí se van a quedar con un nuevo inhibidor me parece que esto todavía no se termina pero New Pampas logra abrir dos inhibidores que difícil que se está poniendo esta partida un error que te sale caísimo verdaderamente para cualquiera de los dos vos lo decías ya en ese momento la iniciación que estaba buscando New Pampas porque si le salía bien realmente cerraba el juego no lo pudo hacer del todo pero si fijate que derriba los dos inhibidores abre absolutamente la base y rápidamente se lleva ese tercer dragón alma de Dragon Point entonces para New Pampas una partida que está pareja pero que se va inclinando cada vez más para el lado de los zorros muy bien el reloj de soñas por parte de Cypher en el momento que entra WAMU con el Mega Nar y se queda así pareciendo bueno no puedo ultiar ahora tengo que esperar y en ese momento lo sacudieron un poco al NAR un no body que gastó todo se mandó a través de todo el equipo para llegar a Cruz que está bien termina siendo el uno por uno pero saca al jugador que más daño tiene en estos momentos de Storm Movistar y el más importante para estas peleas que es el Sheen una vez que muere Cruz no hay mucho que pueda hacer la gente de Storm Movistar en estas peleas un Salenti que también termina cayendo bastante rápido un termo que sí está muy participativo pero que quizás el no haber conseguido bajas lo limita un poco en el daño que puede meter si es que realmente eliminando a Cruz New Pampas tiene todas las posibilidades de ganar el tema también es estos riesgos que asume por ahí New Pampas para eliminarlo es decir este nuevo y adelante de todo el mundo hay que facturarlo de alguna manera hay que tener en cuenta ese recurso y ver qué es lo que puede llegar a pasar y cómo responderlo y cómo proteger a ese Cruz que está pegando una locura verdaderamente cuidado acá porque vamos a esta próxima a tener el Meganart quieren presionar el carril superior hay una Wave llegando por la parte baja del mapa alguien va a tener que ir a defender o tienen que esforzar una pelea igual no hay Wave todavía en este carril superior y eso le da tiempo a que puede Cruz junto a Termo a limpiar rápidamente y sacar la presión de ese carril inferior pero ahora va a llegar la presión por las tres líneas a la vez hay una Wave llegando por medio hay otra Wave llegando por el carril inferior y la gente de Stone Movistar que no va por defender en todos lados a la vez cuidado porque empieza la presión por parte de Hazard y en el carril central Novody que lo acaba de agarrar a Termo le mete muchísimo un año le fuerza el destello cuidado Sabanetti porque llegaba el Ragnarok se va a tener salvando con lo justo Novody que se va a quedar con la primera torre de Nexo va a caer también el inhibidor del carril superior y este Lucian que está haciendo lo que quiere en la presión aparece el llamado a escena para buscarlo a Novody justamente impactan dos tiros a ver contra quién va el último contra Hazard que ni lo siente sumamente tanque este Gragas va a llegar la presión por todas las líneas una sola torre de Nexo y cuidado porque es perfecto lo de Hazard en contra de Cruz Necasten que entra bien pero no hay follow up nadie lo puede seguir a la reel empiezan a caer los jugadores de Storm Movistar cinco jugadores vivos la torre de Nexo que va a terminar cayendo también cinco contra cuatro intentan defender como puede Hazard que va a volver a base pero tiene el TP para sumarse nuevamente a la acción Termos que va para adelante aparece el Mega Nar una muy buena entrada lo saca la Novody cuidado porque aparece Hazard también pero Cruz se está pegando libre cuidado porque va a caer también Cypher Termos del costado lo quieren cerrar Caenles que va a ir a buscar el Nexo y quien defiende me parece que se termina la partida acá tratan de defender como pueden lo van a matar también a Caenles quiere terminar la partida Hazard el único jugador que queda en pie por ahora que ese Nexo se va a salvar con lo justo es el exterminio a favor de Storm Movistar lo que está intentando Storm Movistar que esta partida no termine a sangre y fuego realmente un Nexo muy dañado también oleadas de super súbitos por todos lados muy difícil de controlar un Hazard que pese a lo que está pegando Cruz no lo terminaban de bajar más no lo que aguanta Hazard es impresionante algunos flashbacks el Nexo ahí tan bajo de vida estas cosas ya las hemos visto imagínate si diera llegar vuelta esto Storm Movistar una partida donde tenés el Nexo a un cuarto de vida no me sorprendría por parte de un Storm Movistar si hay alguien que puede hacer esto es Storm Movistar en un punto pero lo cierto es que New Pampas no se la está poniendo nada fácil volvíamos a decir lo mismo todos los recursos para tratar de eliminar a Cruz Cruz que tiene el cartel de buscado digamos en la frente no importa lo que gastes con tal de eliminar a Cruz es correcto el cuidado porque quieren ir a buscar el Baron y fijate no body con la presión dividida en el carril inferior tiene el TP para sumarse a la jugada el Baron muy próximo a caer y lo van a dejar y no sé si van a poder defender ante tanta presión ahora la base sale inhibidor de medio pero va a salir el Devote está el Baron Nashor para New Pampas va a salir también el alma de dragón en menos de 30 segundos o lo que podría ser el alma de dragón para New Pampas en menos de 30 segundos y el tema es cómo defender si te llenan a tirar esos inhibidores la presión de doble supersúlbito por tres líneas potenciado por el Baron Nashor cuando tenés el nexo en mitad de vida no hay manera de defender eso es imposible de defender eso realmente no hay chance de hacerlo pero tampoco era posible quizás para Stomovistar ir a pelear ese Baron Nashor con la base como la tenían también y con peleas que son muy 50-50 bueno ese dragón que no duró nada el tema es necesitas a Guamo para la pelea y si Noobody no te tira el TP va y te gana la partida entonces no puede correr riesgos ahora sí alma de dragón de los vientos para la gente de New Pampas está el destino ahí para tener información sobre la posición y cuidado porque lo van a ir a buscar a Noobody lo que le acaba de pegar Cruz el llamado escena acaba que se para adelante no lo logran matar era buena la intención Termo que llega con el destino fuerza del destello sin embargo se va a terminar escapando Lucian va a gastar el TP también para sumarse al resto de sus compañeros Guamu que no tiene el meganar a cargar la furia para tratar de tenerlo de caer una pelada que se podría venir en cualquier momento para tratar de defender la base una vez más Hazard que hace línea frontal y que aguanta que es la línea frontal no le hacen daño prácticamente ese dragas cae el inhibidor de medio y van a ir a buscar la presión por vos si realmente está haciendo lo que puede estomo y estar pero New Pampas quiere cerrar la partida si o si tiene todos los recursos disponibles para hacerlo y está el meganar ahora tiene que tomar la peleadora es ahora o nunca y se le va el meganar y es por eso que adelanta New Pampas y a buscar el inhibidor y pueden buscar cerrar la partida acá también fijate el daño que acaba de meter Kainless en contra de Nkast en Hazard para adelante no le importa absolutamente nada Termo que quiere ver si puede sorprender Cruz también tratando de cerrar por el costado cuidado Cruz por donde TMT cuidado con no exponerse de más empieza a llegar la presión del Baron Nashor también se hace sentir con los niños que fue ese zoom cuidado ahí porque Hazard está en problemas no mitad de vida ahora está otra vez el meganar y van a ir a buscar la pelea lo sacaba muy bien para atrás Nkast extremadamente bajo vida Cruz también lo que acaba de hacer Kainless que lo elimina directamente el tirador Kain 3 jugador de Storm Movistar Nkast y Termo solo contra el mundo nada van a poder hacer el nexo completamente expuesto los zorros que van para adelante Novody que confirma la baja se salva con lo justo Kainless hoy es la victoria para New Pampas tremenda victoria presentada por Top Line tu aliado ideal para alcanzar tu versión top qué partidaza que acabamos de tener no sé si mi corazón va a aguantar no sé la verdad impresionante idas y vueltas parecía en un momento que un Movistar empezaba a tomar el control se queda con dos tres peleas seguidas sin embargo pierdes a Teamfight que le cuesta el Baron Nashor y a partir de ese objetivo New Pampas toma el control del juego impresionante de todos lados porque realmente un Stomovistar que no bajó los brazos tampoco hasta en el último segundo con ese nexo en un cuarto de vida tremendo tremendo el daño a los dos tiradores tremendo lo que hizo Kainless en la última jugada no sé cómo lo llevó que fue impresionante que fue agarrar a Cruz pero desde la otra punta de la línea lo mató y una vez que lo mató a Cruz que decíamos muere el Jin y se complica sumamente la pelea para la gente de Storm Movistar lo agarraron a Cruz y acá vamos a ver las repeticiones justamente de la partida y acá un termo que estaba adelantado que esta jugada parecía que no había manera de que salga bien para Storm Movistar y sin embargo terminan resolviendo de muy buena manera fíjate el rápido TP por parte de Wambu que casi que tenía el meganar y ya acá está la ventaja numérica a favor de Storm Movistar Sí, es que de hecho parecía que la definitiva por parte de Termo lo iba a complicar más que otra cosa porque pasó de en medio de Guatemala a Guatepeor porque cayó en el medio de todos también pero le logran sacar alguna ventaja y pelea que iba para un lado pelea que iba para el otro también Hazard que con ese Gravas creo que fue uno de los mejores Gravas que tuvimos estuvo muy bien no solamente por colocar muy buenas definitivas sino porque hizo una frontlane que le dio un tiempo al resto de su equipo que fue impresionante y por otra parte una Storm Movistar que jugó mucho la rotación que le dio muchos recursos a Cruz también pero el costo de esto fue justamente que el eje de todo era Cruz Sí, lo que decíamos Termo que daño tenía sí pero por ahí si hubiese conseguido algunos asesinatos esos en el camino podría haber tenido un impacto mucho más fuerte un Hazard que decíamos Cruz prácticamente no lo tocaba a este Gravas acá también esta jugada decíamos va a llegar un cronómetro muy bueno cuando WAMU consigue el meganar y fíjate el tiempo que pierde se queda acá tira la definitiva así pero Cypher había utilizado el cronómetro entonces no agarra a nadie y acá empieza a meter muchísimo daño Kainless y Nobody los dos carries que habían quedado sumamente bien parados y también lo que destacaba Nobody que está bien va a morir porque fíjate el daño de Cruz es brutal pero saca al Shin que era el jugador más importante de este a la hora de las peleas es que no importa bueno acá de nuevo lo veíamos a Hazard que se mandaba para adelante digamos esto no importaba lo que hicieras con tal de sacar a Cruz de la pelea de matarlo de gastarle recursos de lo que fuera de anularlo porque estaba metiendo demasiado daño y veíamos una partida que estaba a punto de terminar pero que de repente no se podía y un WAMU bueno como siempre condicionado a ese meganar que quizás en algunos puntos se desorredó un poco la pelea me parece que hubo momentos donde no se le sacó el máximo provecho posible pero en líneas generales realmente una muy buena partida por parte de los dos el crítico que le meta y cruza a Kainless es impresionante realmente que la partida no se haya terminado ahí estaba Kainless full vida y de repente no estaba más no sé qué más le pegó pero el crítico de Cruz seguro y acá bueno esta última pelea decíamos estaba el meganar no lo terminan de utilizar en el momento de inicio de la pelea y acá ah eso pero nos lo sumió antes para marcarnos que eso era lo que había pegado contra Cruz y lo marca fíjate y es por eso que Kainless entonces después de Narnia le puede bajar mitad de la vía claro ahí está ahí van todos los golpes justamente que te tira el Afelios claro y claro y claro lo que pasa que en el fervor de la batalla no vimos me hizo un zoom así criminal lo que menos vi te juro por Dios en ese momento fue eso no se me ocurrió de ninguna forma que iba era intencional que era la turre tapar la peli porque había algo podía ser la trampa la Nidalee o sea de repente hubo un zoom así en el medio de la pelea para sumarle más tensión a una pelea que ya no sabíamos lo que iba a pasar que estábamos al borde de la muerte todos nosotros en la partida pero todo tenía una explicación aprovecho para recordarles a todos aquellos que tengan flow que pueden decir toda la acción en vivo y en HD por el canal 601 se nos va una nueva partida y ahora viene un duelo clave por lo que es la entrada a playoff Intel New Inions Esports en contra de Boca Juniors Gaming en este momento Boca está un pasito arriba pero una victoria de New Inions lo pone a la misma altura y ya ganó en el duelo de ida la tribu por lo tanto tendría supremacía sobre Boca en caso de que queden igualados obviamente Intel New Inions al haber ganado los dos encuentros entraría a playoff pero hay que ver qué pasa en este partido hay que ver qué pasa sí, sí otra vez equipos que tienen muy buenas partidas y otras no tan buenas pero veremos lo que va a pasar en un ratito nada más así es nosotros que vamos a ir a una pequeña pasa y cuando volvemos el próximo partido no tan buenas no tan buenas ¡Gracias!